Llega la jornada 15 del campeonato mexicano de primera división, el Puebla juega en casa, va a recibir a Chivas el próximo domingo, partido vital para ambos equipos, los dos llegan igualados en puntos con 15 unidades, esta es la jornada del fin de semana que arranca hoy con el Querétaro contra Toluca y con el duelo entre Santos y Veracruz. La sabatina incluye la América contra Tijuana, el regreso del Piojo al Estadio Azteca, Monterrey contra Jaguares, Pachuca Tigres, Atlas contra Morelia y la última y Esperanza Dorado si no gana está completamente en la liga de ascenso, va a recibir al Cruz Azul. Y el domingo Puebla Chivas y Pumas contra León, dos buenos partidos, hablando justamente del equipo de Puebla, bueno pues ya tiene una racha de cinco partidos que no puede ganar, así que le urge una victoria al equipo del Puebla de la Franja y que por supuesto ya tiene de regreso a jugadores como Álvaro Navarro, como Robert Herrera, el mismo Hoy Bermúdez y Alustiza. Así es, completamente plantel integrado, únicamente Christian Campestini quien tiene dos partidos de suspensión no va a estar este domingo, los jugadores lo ven como clave porque los tres partidos que le restan en casa son vitales para la Franja para tratar de conseguir la clasificación a la liga. Sí, hemos visto sí que tenía una falla, sabemos que le cuesta mucho cuando le llegan por los laterales, los centros y vamos a tratar de aprovechar eso, que esta oportunidad vuelve a Alustiza que es importante para el equipo. Sabemos que la liga está ahí, es un paso, sabemos que si ganamos el fin de semana estamos casi dentro de la liga, así que va a ser un partido fundamental para meternos ahí, pensar en eso que es lo que soñamos todos. Tenemos que ganar los tres partidos locales y ir a rescatar algún punto afuera que con 10 o 11 puntos capaz que estemos dentro de la liga.